Wey, buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo soy Hero y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, ¿vale? Un nuevo vídeo donde os voy a explicar qué es la música. Muchos os preguntáis, ¿para qué estudiamos música? Si al final a lo mejor no la voy a hacer servir, si no la entiendo bien, si no sé el qué, que no sé menos... Bueno, yo os lo voy a explicar. Este vídeo seguramente os va a convencer de que sí o sí tenéis que estudiar música en algún momento de vuestra vida. Y bueno, os preguntaréis, ¿qué es la música entonces? Bueno, según la Wikipedia, es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios respetando los principios fundamentales de la armonía, la melodía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. Bueno, esto es un rollo que vamos, que flipas. Pero bueno, para mí la música simplemente es esto. ¿Eh? ¿Eso es la música? ¿Eh? ¿Y hasta aquí el vídeo de qué? ¿No? ¿Que no? ¿Hasta aquí el vídeo de ahí? No, venga, va. Vale, y a veces os preguntaréis, ¿pero quién inventó esto? ¿Cómo se originó y cuándo? Bueno, pues hay una sencilla respuesta. Se piensa que hace unos 50.000 años, por la zona de Ucrania, alguien le dio uso a unos huesos que había usado durante su comida. Unos huesos de mamut, que al quitarles el tuétano y hacerles unos orificios, si soplabas, sorprendentemente, sonaba. Esto, muchas veces, le sirvió de ayuda para comunicarse en distintas medias y seguramente para entretenerse cuando se aburrían. Esto último no se sabe a ciencia cierta. Vale, ¿y cómo evolucionó la música? ¿Por qué a día de hoy ya no tocamos con flautas hechas con hueso de mamut? Poco a poco la música evoluciona. En época de los griegos utilizaban liras, al igual que los romanos, que empezaron a introducir trompetas y tambores. Luego de la caída de Roma y durante la Edad Media, se llevaba más cantar siendo monje que ir tocando, de pueblo en pueblo, con una mandolina. ¿Cómo se inventaron las notas musicales? Existen y existieron varias notaciones musicales. La primera conocida de Gregorio el Magno, un papa el cual unificó la forma del canto cristiano. Luego, un monje benedictino, Guido D'Arezzo, desarrolló el tetagrama, que luego pasó a conocerse como pentagrama. Y es aquí cuando este monje identifica, a partir del himno de San Juan, seis de las siete notas que nosotros conocemos hoy en día. A estas las llamó Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La. La séptima la añadiría Anselmo de Flandes, la cual llamaría Si. Luego se pasaría de Ut a Do durante el siglo XVII para simplificar la forma de solfeo. Diferentes símbolos fueron usados, como rombos, cuadrados o triángulos, hasta llegar a la notación de hoy en día, la cual conocemos como blanca, negra, redonda, redonda con puntillo, yo que sé, hay muchísimas. Bueno, y finalmente, ¿cómo surge la música que nosotros conocemos hoy en día? Bueno, esta empieza a originarse en Europa a finales del siglo XVII y principios del XVIII, donde algunos músicos cansados de la monotonía del canto gregoriano, empiezan a experimentar y de ahí sale el famoso canon de Patchbell, la tocata y fuga de Bach o las estaciones de Vivaldi. Esto sería conocido como barroco, un periodo donde la música aún estaba muy ligada a lo sacro y era muy ornamentada. Luego, entramos en el clasicismo, un periodo de composiciones simples y alegres, donde está Mozart y su Eine Klein en Agmusik, o Haydn y su cuarteto al emperador, entre muchos otros. De ahí se pasa a la era de las emociones, la era de las sensaciones y de los heroísmos, el romanticismo y su quinta sinfonía de Beethoven, o el lago de los cisnes de Tchaikovsky, el vuelo del Moscadón de Rimsky-Korsakov o el capricho número 24 de Paganini, entre otros. Y para finalizar, encontramos el periodo moderno, el que ya conocemos hoy y contemporáneo, donde entran géneros como el jazz, el blues, el rock y el pop, o músicas populares como la soviética Katyusha, o Bebemian Rhapsody, The Queen, ¿vale? Pero bueno, ya, para finalizar, ahora sí que sí, la música es, para mí, un conjunto de sonidos, que cuando están juntos y tienen un sentido, suenan bien, ¿no? Esta sería la mejor definición, creo yo, y la más, digamos, menos aburrida, ¿no? ¿vale? Y bueno, chicos, espero que os haya gustado, espero que os hayáis divertido, espero que habéis aprendido un poquito sobre una de mis grandes aficiones, una de mis grandes pasiones, y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!